Buenas chicos, estamos de nuevo en Plantas vs Zombies, Dominion Crash Course Nos debería tocar jugar con un All-Star, ya van quedando menos El mejor por ahora, el All-Star original Estrella del Béisbol, ya lo hemos probado en la partida anterior Nos toca Estrella del Hockey, que recuerdo haber jugado con él Sí, el arma es de carbono Recuerdo haber echado alguna partida con él, seguramente no me haya gustado mucho Vamos a ver qué tipo de daño hace Madre mía, qué calor hace, estoy muriéndome jugando a la consola Maldito verano Como ya podréis distinguir por mi acento, soy gallego Y para nosotros el verano es un día y ha tocado ser hoy Maldita sea, sí, odio el verano Esto quita muy poca vida, pero tiene una cadencia muy alta Llevaba el pateo volador en vez del normal Bueno, si estás esperando ahí, piensas que voy a ir, te equivocas Lo que voy a hacer es darte un empujoncito y matarte Y ahora matar a tu colega, el cactus A ver si viene alguien más de nuestro equipo Vamos a acercarnos a los tirasoles para quitar más vida Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay a gusto. Increíble, no sé qué están haciendo, pero jugar al plantas versus zombies no. Vamos a tomar otra banderita. Hay por aquí una carnívora, está lejos. Vale, no pasa nada. Vamos a proteger la zona. Vaya calor que hace, madre mía. Parece que vamos a terminar de tomarla. Tomada está. Vamos a ir a por Bravo. Allí veo un girasol. A ver si no nos ve. A ver si no nos ve. Baja para abajo. Te voy a matar, me guste o no. Madre mía, qué suerte ha tenido. Pero estás muerto ahora. Ay, 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 tenemos a alguien por detrás. Son cacos del futuro. Al que vamos a tener que matar. No entiendo que tenga tanta vida. Bueno, girasol, eres hombre muerto. O planta muerta. Qué manía de cuál esconderse tiene este chico. Para de correr y de esconderte. No veo a nadie. Creo que vamos a poder tomarla. Estamos a salvo. Vamos, 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 vamos. Tomada. Bien, vamos a escapar de ahí. Tenemos otra bandera que tomar por aquí. Ahí veo un rival. A ver si... Vale. Tengo que acordarme rápidamente de cambiar el pateo de Zopirito. No me gusta esta modalidad. Cuánta planta había por ahí. Vamos a protegernos. Cuando salga, empezamos a golpear. Y muerta. Me está disparando un Katus del futuro. Tenemos un soldado ahí arriba que no se entrega de nada. Muchas gracias por campear y no cubrirnos. Vaya equipitos que nos tocan. Madre mía. Vamos a matar a esta planta carnívora. Y a ir a coger la bandera. Vamos a revivir antes a que a nuestro amigo. No entiendo que me hagan esto. Estoy por dejar de revivir a la gente ya directamente. Odio perder el tiempo yendo para revivirlos y que no quieran aceptar la reanimación. Vale. Otra vez más. Me vuelvo a confundir. Estás muerta, chica. Ve el suyo. Tienen ahí un lanzaguisantes. Nos vienen por detrás, chicos. Cuidado. Cuidado, chicos. Vienen por detrás. Un pateo de zombidito que no nos sirve de nada. Ay, 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 ay. Que alguien nos eche una mano. Han llegado tarde. Odio el pateo de zombidito volador. En próximas partidas ya veréis que no lo voy a utilizar nunca. Salgo de ahí y te van a matar. Realmente malo. Nos sirve solo para dar en tejados. Y pocas situaciones así vamos a encontrar. Vamos a ver quién gana. Ay, quieto, he parado. Bueno, hay que utilizar el triángulo. ¿Dónde está la carnívora? ¿Dónde está la carnívora? Aquí está. No he podido llegar contigo, lo siento. Realmente malo este jugador de... No entiendo cómo me ha comido por delante. Madre mía. Madre mía. Es increíble lo que nos acaba de hacer. Le hemos dado dos cargadores a quemarropa y no lo hemos matado. Qué malo es este All Star. Y es imposible que me haya comido de frente. Le estoy disparando de frente y me come. La primera vez que lo veo. Yo no he podido hacerlo en cientos y cientos de partidas con carnívoras. Y a mí, sin embargo, me lo han hecho. Me ha molestado bastante, tengo que decirlo. Que me coman por delante mientras que les disparo. Es inaguantable. Vas a morir. Vamos a ver dónde está nuestra siguiente víctima. Esto es nuestro. Se nos va demasiado alto, ya me lo imagino. Bueno, nos han pringado no sé quién. Madre mía. Poco podemos hacer si los de nuestro equipo no quieren venir a echarnos una mano. Odio el pateo de zombito volador. Creo que es absolutamente innecesario. No vale absolutamente para nada, como podéis comprobar. Y hace que nos maten cada dos por tres. ¿Qué hace aquel Catus campeando? Vale, estamos quitando de dos de vida. Imposible jugar así. Vamos a utilizar un partido de zombillito aéreo. Que no nos sirve para nada. Por aquí tienen que estar campeando más plantas carnívoras. Aquí está, no me equivocaba. Aquí está el triángulo. No hemos podido seguramente salvar a nadie. Pero ¿qué hace? Está ahí campeando todavía, madre mía. Tenemos gente por detrás. El pateo de zombillito no vale absolutamente para nada. Es más, vamos a cambiarlo ya. Es realmente malo. No vale absolutamente para nada. No matamos a nadie con él, con la bomba larga. No entiendo para qué la han puesto. Y este personaje, la verdad es que es realmente patético. Desde lejos es una basura. Quita dos de vida. Madre mía. Están muertos las parisantes. Vamos a ir a por las carnívoras. Aquella debe estar ya muy lejos. A ver, aquí tenemos por aquí. No te escapes, no te escapes. Cuidado con esa carnívoro por la espalda. Estás muerto, sí o sí. Sigue habiendo por aquí algún cactus, seguramente. Parece que ya lo han matado al campero que estaba aquí. Quería tirar. ¿Pero qué hacéis disparando todos ahí cuando nos están tomando este cartel? Madre mía. Eso ha sido un pringue. Nos ha quedado cerca. Pero ahí vienen. Vamos a darnos la vuelta. Ay, 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 ay. Nos hemos librado por poco. Madre mía, no lo he visto venir. Como comprobáis, nos hemos enterado que teníamos una carnívora por detrás porque era de fuego. Ese es el inconveniente que yo os había comentado antes. Llamas la atención y eso te puede costar muy, muy caro. ¿Qué hace ahí ese tío arriba? Madre mía. No sé si es de los nuestros. Sí. ¿Qué haces aquí arriba campeando? Dios bendito, qué asco de gente. Y no es el único. Me mosquea cuando juegan conmigo y contra mí, como bien podéis ver. Bueno, realmente malo este All-Star. Primera vez que lo uso y última. Hemos ganado. El equipo rival era bastante malo. Pero bueno, patético este All-Star. Sinceramente. A pesar de ello hacemos 19 bajas porque es un All-Star, pero no merece la pena. Si os ha gustado la partida chicos, suscribiros a mi canal, seguiremos probando al resto de personajes. Y a ver si hacemos alguna partida con 40 o 50 bajas en dominio. Esto es complicado, muy poco tiempo, pero lo intentaremos. Esto es complicado, muy poco tiempo, pero lo intentaremos.